Vale, quería hacer, bueno, pensando un poco en lo que hablamos en la clase el otro día, en vuestros procesos, y en las cosas que queríais hacer o que sentís que os gustaría hacer, he pensado que en vez de, bueno, seguir un poco con la dinámica de clases que habíamos tenido en los últimos bloques, con arquitectura de control, videojuegos, etc., con el orden de seguir aumentando, seguir ofreciendo recursos en bruto, ¿vale?, con temas relacionados con todas las inquietudes que vamos compartiendo en clase, ¿vale?, con la idea de que ya no tanto sea algo que utilicéis ahora inmediatamente, sino que sea recursos, pues como siempre, que muchos os gusten pero que nunca utilicéis o que cuando llegue el momento os puedan ayudar tanto la memoria visual de las imágenes y de los trabajos relacionados con el periodismo visual, tanto como la forma o la estrategia de trabajo de los artistas y de las artistas que vamos a seguir viendo, ¿vale? Entonces, dentro del grupo de arte y política, o política y arte, no sé cómo lo había hecho, he hecho varias subsecciones, trabajos relacionados con la globalización, con el trabajo, con la economía, con la sublevación, con la inmigración, bueno, con diferentes partes, ¿vale? Entonces, hoy he agrupado una serie de autores con trabajos relacionados con el arte, la política y la globalización, ¿vale?, que creo que son interesantísimos autores, o luego proyectos que son como conceptos pero que no tienen ninguna, o sea, ninguna autoría como autor, ¿vale? Entonces, para empezar como introducción, que ayer estuve, o sea, bueno, estuvimos hablando de ella, de Sara Ramo, quería, bueno, quería hablaros del trabajo de Sara Ramo, no sé si la conocéis. Un curro guapísimo, que no está relacionado con el arte y la política, pero que conceptualmente tiene mucho que ver con todos los trabajos que vamos a ver hoy, desde el punto de vista de que del intento de los artistas y de las artistas por ofrecer sensaciones, ¿vale?, que creo que es una de las cosas que, por ofrecer sensaciones, por ofrecer emociones o por ofrecer experiencias, que creo que es una de las cosas que, pues, que a mí más me están obsesionando últimamente y que creo que es por donde van a ir los tiros del futuro el desarrollo de los proyectos, ¿no?, porque por generar proyectos que no solo se queden en la imagen, sino que tengan una trascendencia mayor, ¿no?, que es muchas de las cosas que hemos hablado y de las cosas que hablamos el otro día respecto a cuando un trabajo, a esa sensación que tenemos con nuestros propios proyectos relacionada con que muchas veces no, o sea, parece que no son suficientes, ¿no? Entonces, lo malo del trabajo de Sara Ramo es que es bastante complicado de ver y de grabar, o sea, hay muy pocas cosas. Ella siempre trabaja... La de Matadero. La de Matadero. No sé si visteis esta obra. Ella siempre trabaja con el concepto de la ceguera, ¿de acuerdo?, y con experiencias fisiológicas reales. Entonces, es un curro súper interesante y ha tenido, pues, el año pasado, que esta es la imagen, a ver si se ve grande. No, esta se ve mejor. Uy, vale. Ha tenido el año pasado una exposición en... o sea, una instalación en Matadero, que era guapísima, ¿vale? Entrabas... tenías que pedir como ticket para hacer como el rollo de que como si fuese una entrada de cine. Te dejaban en la puerta de... o sea, la entrada de la instalación haciendo cola y venía un tipo a buscarte con una linterna. Te metían a través de dos cortinas en una sala completamente oscuras, ¿no? Y el acomodador con la linterna te sentaba en las sillas y te explicaban que tenías que estar... O sea, la instalación duraba 20 minutos y el objetivo era que te quedase sentado durante esos 20 minutos y que el ojo se adecuase a la oscuridad prácticamente total que había en la sala. Al principio es total. Y según va pasando el tiempo y el ojo va haciendo el esfuerzo por encontrar algo de luz, cuando estabas dentro de la instalación empezabas a percibir como pequeñas sombras que se movían que en realidad eran pequeños LEDs que Sara había instalado escondidos en esquinas o tapados o detrás de... Bueno, pues genera como formas y volúmenes, ¿de acuerdo? Y con el ejercicio fisiológico que hace el ojo de intentar enfocar y encontrar luz, aunque eran puntos fijos, a nivel de percepción parecían como objetos móviles o como fantasmas, ¿no? Entonces, te generaba una sensación que era absolutamente brutal, ¿no? Y duraba como la sensación real como dos, tres minutos hasta que de repente hay como un clic en el ojo y ya se abre, o sea, ya ves todo y en ese momento aparece como al final, aparece como otro celador y te invitan a que te muevas por la sala, que es una sala bestial, a oscura, ¿no? Como descubriendo dónde están esas luces, ¿no? Entonces, seguirla y si, bueno, si algún día en este y donde estéis veis que está haciendo alguna instalación os recomiendo que vayáis porque es una experiencia guapísima. Y quedaos con ese concepto de ofrecer como una experiencia fisiológica, ¿no? Con trascender un poco a lo meramente racional y la opción de que es complicado, yo sé que es complicado, lo digo como objetivo platónico, el pensar o intentar desarrollar, tanto en un proyecto nuestro, que sea vídeo, web, libro, imagen, como sea, esa posibilidad de que el observador no solo tenga un, o sea, no solo pueda ofrecer una respuesta racional o irracional sino que esas imágenes o esa obra ofrezcan una interacción fisiológica de alguna forma que, bueno, sería como brutal. La Expo, no sé si la visteis, era espectacular. Y como concepto secundario para la introducción para la clase de hoy, os quería enseñar este manual, que es un manual que ha publicado ahora la ONG OWAWA, que es una ONG internacional especializada en infraestructuras relacionadas con la gestión de los recursos del agua en zonas de África, o sea, del sur de África, o sea, en zonas extremas de sequía y de pobreza, ¿vale? Y que mola muchísimo, o sea, mola mucho todo lo que hacen y todos los proyectos y sobre todo mola cómo generan un catálogo de catálogos visuales y sobre todo catálogos abiertos, que eso mola muchísimo también, respecto a todos los trabajos que hacen y cómo transforman sus técnicas y sus procesos de trabajo en manuales de código abierto o de código libre. Que eso es otro de los conceptos que, aunque pueda parecer, ahora lo vamos a ver así rápidamente y luego os lo pondré para que os lo descarguéis y queréis verlo, porque veamos, tampoco... O sea, es un manual técnico. Pero que mola mucho la idea de que nuestros y vuestros proyectos, bueno, nuestros proyectos, no solo se queden en algo que se pueda ver y ya está, sino que en la medida de lo posible puedan ofrecer esa reacción fisiológica, que sé que es dificilísimo, y en la medida de lo posible se conviertan en un manual de código libre en el que parte de vuestro proceso de investigación tenga una utilidad más allá del simplemente visualizar y analizar esa información, sino que sirva a otras personas para poder construir o les pueda ayudar a construir procesos relacionados o a descubrir con el mismo tema que vosotros estéis tratando, ¿no? Entonces, pues bueno, me molan muchísimo estos PDFs y me ha molado muchísimo este manual, ¿vale? En el que, bueno, pues aquí te enseñan las zonas en las que están trabajando, un poco como la organización de la empresa, ¿vale? Y a partir de aquí vienen las opciones de, este manual es para construcción de letrinas, ¿vale? Que es la gestión de las letrinas y de los desechos biológicos, es uno de los problemas principales respecto al tratamiento de enfermedades infecciosas y OWAWA mola mucho porque cada año se especializa en un proyecto de gestión de recursos hídricos diferentes. Un año investigan, generan una campaña I+.D. sobre la construcción de pozos, otro año genera una campaña I+.D. sobre, el año pasado era sobre la construcción de filtros para agua potable con materiales reciclados y este año es para la construcción de letrinas. Entonces, os colgaré todos en la plataforma para que lo veáis, ¿vale? Como generan manuales técnicos visuales, o sea, no es nada que vayamos a hacer nosotros nunca, pero mola que veáis cómo desglosan todo lo relacionado con la construcción de la letrina en función de esa experiencia, cómo ilustran con su experiencia las mejores formas para conseguir un resultado óptimo, ¿vale? No sé si... Vale. Estáis viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Vale, que me estaba, le estaba dando hacia arriba en vez de hacia abajo. Vale. Vale, entonces, pues hemos visto los diferentes tipos de letrinas, o sea, el mapa, el diseño y el perfil, materiales, ahora distintos accesorios, ¿vale? Guapísimos, como... A ver, está escribiendo Dani. Entonces, nada más que esos dos conceptos, como la interacción fisiológica y la construcción de un manual de código libre, que creo que son conceptos que tenéis que tener en la cabeza. Los desarrolléis o no, pero que, bueno, para trabajar sobre ellos. ¿Vale? Entonces, para empezar con arte y política, os quería enseñar un proyecto visual. ¿Conocéis el CNN Ecosphere? ¿Vale? Vale. Esto te va a molar a ti mucho, Olmo. Esto es un proyecto visual que tiene la CNN, con el que, a través de un programa de ordenador, generan una serie de... O sea, cuantifican datos y generan una serie de volúmenes y análisis de datos relacionados con los hashtags de los twitters, o sea, de todos los tweets relacionados con un evento. Por ejemplo, este, el de Cooperativo 17, es el de la reunión que hubo el año pasado, ahora no me sale el país, de Naciones Unidas sobre, para prevención del cambio climático y protección de la naturaleza, ¿de acuerdo? Entonces, CNN lanza como una serie de tweets y de hashtags, con hashtags y correos, y en función de cómo se vayan, o sea, cómo vayan avanzando esos tweets y esos hashtags y toda la información relacionada con la cobertura mediática de un evento, ¿de acuerdo? Pues abren la web en la que tú te metes y ves, vale, y ves la gestión de esos twitters, de esos tweets, la cantidad de información por hashtags, ¿de acuerdo? De forma visual, generando como la ecoesfera, como esta forma, que es bastante guapo. El problema es que no os lo puedo enseñar ahora en web, porque, o sea, para entenderlo, o sea, para ver cómo funciona, habría que verlo en la web, pero ahora está cerrada. Lo van a abrir ahora este verano, que me parece que es en Río, Lua, que hay otra reunión de Naciones Unidas sobre protección de medio ambiente, etcétera, que va a ser en Río. Pero estos arbolitos que se forman son, o sea, es la demostración visual de qué exactamente que no... De la cantidad de retweets, hashtags y tweets con un hashtag, con el hashtag Río 20. O sea, como un retweet es una ramita, es como si fuera una rama de otro, es eso, ¿no? Claro, han transformado la gráfica, me he de ver la gráfica, o sea, como las hemos visto siempre, en este programa de interpretación 3D, en el que aparecen árboles por hashtags, por cantidad de hashtags y de retweets, que van saliendo como del hashtag o del tweet inicial que lanzan los community managers de CNN, ¿no? Entonces, visualmente me parece guapísimo, ¿no? Y el concepto de, o sea, están transformando datos relacionados con la política en una forma visual bastante guapa. Entonces, pues, como herramienta es brutal y estaré súper al loro porque molaría que nos hiciésemos una cuenta, hay que hacerse como una cuenta, molaría que nos hiciésemos la cuenta este verano para poder ver desde dentro el programa. Porque luego yo lo usé el año pasado y desde dentro cuando vas pinchando en cada árbol, o sea, la forma visual en la que va desglosando tweets, hashtag, comentario, retweets, datos de personas, localizaciones, cómo se mueve, cómo se retuitea o cómo el hashtag está en un país, cómo sale en otro, toda esa información global es bastante guapa. Y sobre todo a nivel de community manager es espectacular. Entonces... Para manejar eso tiene que tener ahí un equipo... Sí, claro, la CNN, pues, no, un equipo de la hostia. No sé, yo imagino que entre community managers, analistas, grabadores de datos y el servicio técnico, informático, programadores, mucha peña. Os lo mandaré, porque yo estoy como dado de alta, entonces cuando lo he hecho dos años y el año pasado me llegó como un mail de este año, vamos a volver a lanzar tal cual. Entonces os lo mandaré para que os lo hagáis, nada, meter vuestro mail y ya está. Y lo veáis. Relacionado con... Lo tengo aquí en la web. ¿Veis mi pantalla, chicos? Sí. Relacionado con... ¿A dónde he ido? Ah, no. Vale, no sé. Vale, espera que se ha quedado... Relacionado con ese concepto como de mundo, para empezar ya con la carga de autores, os quería enseñar el proyecto Moon 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 de Ai Weiwei. ¿Lo conocéis? Sí. Bueno, Ai Weiwei sí, ¿este proyecto? No. Pues es una locura. Comando, copiar... Lo tenéis en el chat, la web, ¿de acuerdo? Es un proyecto de Ai Weiwei con Olafur Eliasson en el que han generado una luna tridimensional en esta web, ¿de acuerdo? En la que registrándote puedes dejar un mensaje o hacer un graffiti o etcétera. Con la idea de generar como el graffiti a modo de intervención artística más grande del mundo, ¿de acuerdo? Utilizando el volumen, no sé cómo han calculado como el volumen, pero bueno, eso habría que verlo porque realmente sería bastante más grande. Utilizando como el volumen de la luna, un poco haciendo como esa alegoría de que, o intentando hacer la alegoría o el juego de que lo que se haga, o sea, el graffiti político que se haga en la luna no se puede censurar porque nadie va a subir hasta allí, ¿no? Y como veis, pues es un proyecto guapísimo. No sé si estáis viendo bien. Te puedes mover por todo el volumen, te puedes... Yo he puesto varias cosas por aquí. A ver... No sé, no sé, es que no me acuerdo del mail que puse y no me llega, pero bueno, ¿veis? Aquí estoy como acercando. Mola mucho como proyecto online relacionado con la libertad de expresión. Me parece súper especial el concepto que sea un proyecto abierto en el que a través de la web cualquiera puede interactuar. Al principio cuando te metías estaba la luna completamente en blanco y ahora como podéis ver está bastante a tope. Entonces, ese es otro de los conceptos que creo que tenéis que pensar que es muy interesante que incluyáis en vuestros proyectos futuros. Y es la opción de una posibilidad de interacción tan brutal como esta con vuestro proyecto. O sea, que de alguna forma lo que hagáis sea la página en blanco o la estructura de una página en blanco que el público que voy a vuestro trabajo pueda rellenar. Uy, ¿qué os parece el proyecto? A mí me pareció muy interesante lo que dijiste antes sobre crear algo que el público, que otras personas puedan reproducir. Eso se me ha quedado ahí en la cabeza. Me pareció, no sé de qué manera, pero me gustaría hacerlo. O sea, es crear un manual para que lo que esté haciendo yo se pueda reproducir, se pueda hacer por cualquiera y en cualquier momento. Eso es súper interesante. Mira, hay aquí como un... hasta el cuello y luego como... Hay unas vásticas, ¿eh? Hay unas cuantas, ¿eh? ¿Él hasta que al cuello pusiste tú, Arturo? No, no. Esto a mí me mola mucho como esta línea que ha hecho alguien o que han ido como completando. Que vas pasando, tiene como todo el... No sé, hay muchas cosas. O sea, ofrece... Ah, este, este me mola también. Sí, sí. Ofrece la posibilidad de descubrir cosas constantemente. Que eso es otra cosa que mola mucho también como proyecto, ¿no? Imaginar que cada vez que... Cada vez que entras... Ah, mira, y aquí te viene... ¿Quién es el que...? Alexander Coyle. Cada vez que entras en este proyecto... O sea, no es infinito, pero mira, hay otra es vástica. ¿Y cómo dibujas? ¿Cómo te... Te aparece, te logeas y te aparece como una... Está como el paint. Y tienes, pues nada, un pincel, hay como dos cositas y una paleta de colores. Y a dibujar como en el paint a mano. ¿Paleta de colores? ¿Pero si es todo en blanco y negro? Sí, porque la peña lo pone en blanco y negro, pero hay alguna cosa como en color. Ah, sí, es que está todo en blanco y negro casi, que lo hemos visto. Antes os había puesto uno en color. Mirad, esta zona mola mucho como... O sea, me flipa como la construcción aleatoria un poco... O sea, no aleatoria, sino como se va generando como volúmenes que al final vuelven a ser datos. Es que es muy loco. Hay varias pollas también. Y bueno, mira, aquí hay... Aquí hay color. Por fin. Ah, mira, y los Simpsons. Ah, sí. Bastante loco. Ballina Pussy Dick. Vale. Guapísimo. El concepto de... Ese concepto otra vez del código abierto, o de que haya una opción de que la gente interactúe con vuestras cosas, de esta forma, es brutal. ¿Qué te parece a ti eso? ¿Cómo lo metes en un libro? A una vez lo he pensado, en plan, dejar unas páginas en blanco y fotos sueltas, y que la gente edite, pero es que... No sé, la poca experiencia que tenía haciendo cosas que te imprimas y que te hagas tu y tal, no hace ni Dios. Pero bueno, quizá es algo que incite, pero no sé, no sé de otra manera. Que salga la tele, bueno. Bueno, un proyecto online paralelo a un proyecto físico. El... Venga, vamos a tope, que hay un montón de cosas que ver. El siguiente artista es, del que quiero hablaros, es Alan Sekula. ¿Lo conocéis? Sí. Toma. ¿Conocéis el curro de Forgotten Space? Se me suena que lo hemos visto, ¿no? Se me suena algo. No, yo, vamos, en clase no lo hemos visto. Es su último curro, no lo hemos visto porque llevo meses intentando descargarlo, pero... Pero no lo consigo por ningún lado. El tío lo tiene bastante... Bastante... Protegido. Es un doku... A ver... Bueno, es un doku... Os he hecho algunas capturas de pantalla del tráiler, porque estaba en Vimeo y estaba en YouTube, pero rollo pirata y en cuanto lo descubrieron lo quitaron. Entonces, yo no lo vi entero, vi una parte y es bastante interesante. El curro habla... Es un doku sobre la globalización desde el punto de vista de la cantidad de... O sea, orientado desde el punto de vista de la cantidad de volumen que mueve las cinco compañías de barcos cargueros más potentes del mundo. ¡Oh, Dios! Vale, entonces... ¿Quién hay en clase? Te oí ya alguien. Sí, espera un segundo que oí... Vale, ya está. ¡Kiroga! Entonces, bueno, pues el doku empieza con el... A nivel visual, os recomiendo que si lo encontráis... Yo voy a seguir buscándolo, o sea, si lo encontráis... Porque no lo he encontrado ni en torren ni nada. Si lo encontráis, joder, compartir. Que compartir es vivir. Porque es guapísimo a nivel visual... O sea, cómo desarrolla los planos que hacen que percibas el volumen de carga que se mueve en un barco al día. Que es exagerado esto del rato desde barcos. Y él hablando de datos. O sea, no hay el audio del barco, planos de barcos. Y los datos de movimiento, puertos, tipos de contenedores. Y cantidad de contenedores de material al año. El curro está en esta web. ¿Vale? Que os la he puesto ahora de Forgotten Space. Y bueno, a nivel de globalización y a nivel de concepto de... También es un poco de arquitectura, control y política y arte. Es muy interesante cómo casi hace el mismo ejercicio de cuantificación de datos que el programa de FNN del Ecosphere. Ellos en la FNN, a través de ese programa, transforman la cantidad de datos o el flujo de datos de Twitter en esa estructura a modo de planeta, tierra y de árbol. Y es súper interesante cómo en este docu transforma ese flujo de materiales y ese flujo de objetos en continuo movimiento en los barcos, en los contenedores, a través de los barcos, a través del mar, en aburrimiento y en cuantificar continuamente cantidad de contenedores. Entonces es casi como el mismo ejercicio de cuantificación de datos, pero a través de los objetos diferentes. Y mola mucho porque también un poco en las últimas tutorías que he tenido hemos estado hablando de que muchos de vosotros tenéis varias ideas de las que tenéis una estructura muy clara pero que pensáis que a nivel visual ya están realizadas. Y de alguna forma, siempre la duda que surge, la duda que tenemos es cómo desarrollamos nuestro proyecto de una forma visual innovadora o diferente a la que podamos estar acostumbrados o a la que pueda estar acostumbrado el público, teniendo en cuenta que pueden ser temas muy similares o muy parecidos. Y en este caso, que por eso también lo había elegido, es súper interesante la diferencia entre la cuantificación de datos por contenedores, la cuantificación de datos a través del programa de la CNN y las dos experiencias. Os recomiendo el curro de Alan Secura, que es muy guapo. Lo que pasa es que lo que no me gusta de él es que es todo el concepto de código libre llevado al extremo opuesto y es que no hay de su curro nada más que trailers de un minuto y dos capturas de pantalla. Y si quieres ver algo más, tienes que pagar y además una pasta por los docus. El siguiente autor del que os quería hablar hoy es Jeremy Breller. Os he puesto la web en el chat, que tiene muchísimos más curros. Os he seleccionado con el que le conocí, que para mí es un trabajo bastante guapo. Siempre con esa relación y uno de los primeros que empieza como dentro de lo que estamos viendo, a interferir el concepto del arte y la política dentro del museo y a transformar esa ocupación del museo para el arte y la política, es interesante cómo la saca fuera y cómo genera de alguna forma una actuación o una intervención que da mucha más vida a la hora inicial. Entonces, este curro que es Conversations About Iraq, si os metéis en la web Conversations, a ver que se quite, la que hay abajo, 3W es Conversations About Iraq, veis todo el recorrido del proyecto. Es una web específica de este proyecto, pero vamos, también en la web que os he puesto en el chat de Jeremy Breller, también tenéis este link. Es un proyecto en el que él se trae de Iraq un coche bomba en el que mueren varios soldados americanos y que posteriormente se descubre que era un coche bomba que había preparado el propio ejército americano y a través de ese descubrimiento y a través de esa acción militar y política, él genera primero una intervención en la que se trae el coche bomba, consigue los restos del coche bomba y los introduce dentro de un museo y genera la intervención de Conversations About Iraq en la que, pues, durante X tiempo al día en el museo, en esta zona de sillas, el público acudía junto con una serie de analistas políticos, la gente que quisiese, a una serie de conversaciones en referencia a la guerra de Iraq, ¿no? Que es un poco, no sé si os acordáis de la expo de Horizon de Julien Maron y John Cacenave el año pasado en el instituto francés, que generaron como un círculo de sillas en el que todos los días a una hora la gente que quisiese, podía ir a hablar con los autores sobre la obra. Es una experiencia, o sea, me parece guapísimo, ¿no? Cómo introducir ya no solo la política en el museo, sino la conversación. Que no sea algo, o sea, que no es una experiencia en la que vas a ver, sino en la que puedes ir a conversar y a preguntar, y sobre todo a preguntar al autor de la obra. Y después de esta instalación en el museo, pues con una caravana están generando ese mismo concepto de conversación, lo están sacando a la calle y van moviendo el coche bomba con una caravana por todo Estados Unidos, van avisando a través de la web a qué zonas van a ir y generan conversaciones abiertas en las que las personas que estén en la ciudad o en el lugar en el que se encuentre la caravana, pues están invitadas a ir a conversar o a dar o a hablar sobre su experiencia, pues si han estado en la guerra o no, o a comentar, a hablar un poco sobre su percepción y sus emociones respecto a la guerra de Irak. ¿Qué os parece? Que guay, si... O sea, sin pedos que hicimos estas cosas y venían dos personas. Qué buena vino, por cierto. ¿Y cuál es el fallo? ¿Cuál es el fallo? O sea... Hola... Hola... O sea, que se puede hacer... ¿Hola? ¿Oimo? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. ¿Qué crees? O sea, ¿cuál crees que es el fallo para que solo fuesen dos personas? Pues que no era un fotógrafo conocido, ni que salía en televisión, ni... O sea, el público mayoritario le da igual. O sea... Vamos a poner a Pablo Iglesias y va la gente, no sé. Yo cuestiono una cosa, que por qué el museo, ¿no? ¿Por qué una iniciativa como esta tiene que hacerse en un museo y reiterar el museo como espacio? Quiero decir, una comunicación, conversaciones sobre Irak, se puede hacer en otros espacios. Y en espacios aún más accesibles que el museo. Porque de entrada del museo ya, socialmente, no es accesible. La gente más pobre, la gente no va... Directamente no va al museo, porque no es parte de su vida, ¿no? Entonces, no sé, yo... Llegar a un público, si quiero llegar a un público lo más amplio posible, no meto mi obra en el museo. Hombre, yo creo que una de las cuestiones básicas es que es posible que este proyecto esté financiado por el museo. Vale. Ahí siempre es la conversación que hemos tenido un montón de veces. Por ejemplo, con el tema del fotopress. O sea, cuando no tienes más recursos y... O sea, a veces hay que pasar porque sea esa institución la que... O sea, por una cuestión de conseguir financiar el proyecto, que sea una institución en la que... Yo estoy de acuerdo contigo en ese pensamiento, ¿eh? En la que no debería estar esa pieza, pero que te ofrece el llevarlo allí, ¿vale? Por ese lado, creo que a veces hay que ceder. Y luego creo que también es bastante interesante que lo pensemos. Y es que en el caso de las piezas relacionadas con la política, el introducirlas en un museo es una forma de autoprotección para el artista. Desde el punto de vista de que como activista, o sea, es muy fácil que te posicionen como activista y que te persigan... Pues ahora en España estamos viviendo varios casos, ya no solo de censura, sino de intento de persecución. Aunque luego afortunadamente hay cosas que cuando llegan a un juzgado los jueces se mueren de risa. Pero el introducir estas ideas en un museo es también muchas veces la forma de pasar de terrorista a artista. Como concepto extremo, ¿eh? Claro, eso sí, el director del museo te deja exponer, ¿no? No va a ser como que sea igual que el director del MACBA, que al final tuvo que demitir y todo. Bueno, pero es verdad, sí, es como si el museo te diera, como artista, te diera un pase libre, ¿no? En plan, aquí puedes hablar de lo que... Te ofrece un paraguas de protección institucional que es súper interesante. Claro, pero de... sin embargo es un paraguas dentro de una élite, dentro de una élite intelectual. Sí, sí, estoy aquí. Ah, vale, vale, que sé que... ¿Qué ha pasado? He ido un poco y en la... dime, es un paraguas... me he quedado en es un paraguas y ahí ya desapareció. Es un paraguas que te protege y que te mantiene dentro de una élite, de una élite intelectual, de una élite económica y de ahí no sale tu trabajo, realmente. O sea, entre eso y no exponer, no sé, evidentemente me quedo con exponer, claro, si me pagan de un museo y solo puedo exponer un museo porque sin la pasta, sin la beca, sin lo que sea, no puedo exponer. Entonces, evidentemente, pero... pero hay que tener esto en mente siempre, ¿no? El museo no... no sé, no es el espacio para mí. Desde luego que no. La respuesta de Andújar que hay en el Reina, ¿se la has visto? ¿La habéis visto? ¿Cuál cual? No. La de... no sé, ¿qué García Andújar o qué Andújar? No sé, es que trata muchos temas de internet de que si... te enseña a fabricar virus, a hackear móviles, a... tiene manuales allí que te los puedes descargar o puedes utilizarlos allí, no sé, tiene un montón de cosas. Pero... creo que está totalmente desactivado. Como la gente lo ve, en plan... como el que ve un cuadro, ¿no? Pues muy bonito tal, pero no se va a sentar nadie a hackear un móvil en el museo. Utilizando la... ya. Vale. Entonces, vale, sí. Tenía un cajón, por ejemplo, de... lleno de material antidisturbios medio abierto y como... Esto molaría que lo soltara en una mani. Es que lo soltara ahí y que lo cofiera la gente, pero en un museo, como... Pues muy bonito, pero... no vale para nada. Sí, yo siento un poco que... Mirar, a ver si... Eh... Es que ahora has dicho eso y esto mola mucho. Me he acordado de... ¿Os acordáis de Enrique Gécic? Sí, que ametrallaba el uso de las armas. Tiene una pieza que no sé si la tiene en la web, me parece que no. No, no la tiene aquí. Que es reflexión sobre... Reflexión sobre el uso del machete como arma o como herramienta de agricultura. Y en una mani en DF, con 50.000 antidisturbios, de repente aparece con un camión y bajan 5.000 machetes en caja y abren las cajas y las dejan como entre la gente y los antidisturbios. Y una sola persona como grabando la movilidad. Y claro, empieza a llegar gente y ahí se empiezan a coger los machetes y de repente los antidisturbios se empiezan como a irse para atrás. Es como... bastante guapo. Es complicado. O sea, el uso del museo... Claro, es muy complicado, pero bueno, creo que como todo es súper interesante que lo discutamos y que lo tengamos ahí en cuenta. O sea, habría que ocuparlos... Bueno, tendrían que ser espacios... Claro, es que... Pero bueno, eso es para nosotros también. Y le preguntas... O sea, habrá mucha gente para la que un museo tendrá que ser lo que es. Entonces, bueno... Mola... O sea, como pieza, si solo... O sea, sin haber estado en el museo y la caravana con el coche moviéndose, es una pieza que yo creo que sería muy guapa, si la parte del museo. Y eso... Ahí encaja con... Con el siguiente... Con el siguiente autor del que os quiero hablar hoy, que es Michael Rakowich... A ver, que me estoy liando con... Con los... Os lo he puesto en el... Bueno, os lo estoy poniendo en el chat, pero vamos, que os los pondré... Os los pondré... ¿Nos pones en la plataforma todos? Os los pondré en la plataforma. Yo no los estoy abriendo ahora y... Claro, no, no, no te preocupes que están en la plataforma, solo por si queréis verlos. Este tío es bastante interesante también y fíjate, también empieza con una pieza en el museo y luego... O sea, empieza trabajando en museos y luego acaba saliéndose de los museos. Entonces, yo lo conocí por esta pieza, que mola muchísimo, que es la recreación de este edificio... O sea, la recreación en un inflable de este edificio de Detroit, que bueno, fue un edificio que construyó el gobierno como vivienda protegida para trabajadores desfavorecidos de las fábricas de coches de Detroit de los años 50 y que, bueno, pues, construyeron fatal. El edificio estuvo siempre... Me se me ha colgado una foto ahí. El edificio estuvo siempre inclinado, con un montón de problemas, con un modo, etc. Y, bueno, pues al final tuvieron que dinamitarlo y una vez se dinamitó ese edificio, se abrió como la veda en la que se dinamitó, pues, prácticamente todos los edificios que el gobierno había construido para protección social, dejando a toda esa gente que estaba en la calle y comenzando con la crisis de Detroit que dura hasta ahora, o sea, dura hasta hoy en día. Entonces, es una instalación en la que, en un código de tiempo codificado, acelerado, veías cómo se desinflaba como el edificio, ¿de acuerdo? Entonces, con ese rollo del inflable y del desinflable, una vez hace esta instalación, empieza a trabajar en proyectos en la calle, que es sacando esas piezas a la calle, que creo que es guapísimo y es un poco lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Que creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en que quizá la calle es el sitio en el que deberían de ir estas cosas, ¿no? Entonces, en relación a, todo su trabajo gira en torno a la industria de la construcción de edificios de protección, ¿cómo se dice? Joder, si no está bien. ¿De protección oficial? De protección oficial y con el problema generado, o sea, y con el concepto de los sin techos y de las personas que no tienen acceso a esos edificios o a una vivienda digna. Entonces, tienen una serie de obras que se llaman The Parasite, el parásito, en las que... Es que está bastante loco. En las que, mediante una asociación que tiene, pues consiguen como el material y construyen estructuras inflables que regalan a gente sin hogar que, como veis en esta foto, se pueden conectar a las salidas de los aires acondicionados de las casas o de comercios, etcétera, para inflarlas y para que sirvan como protección para gente sin hogar. Es guapísimo, tío. Es guapísimo. Entonces, tú llevas como tu tienda de campaña inflable, llegas a un sitio en el que hay una salida de aire, como veis aquí, se conecta con... Pues bueno, con la conexión, empieza a inflarlo, es guapísimo. A mí me parece uno de los proyectos... Hostia, es una locura. O sea, es una puta locura. O sea, una salvajada. Bueno, eso debería ser un proyecto de un ayuntamiento y no de un artista. Mola mazo. Claro. Y del de Parasite, el último que ha hecho, que también me... Este que hemos visto me mola muchísimo. Pero este que voy a enseñar ahora también es una locura. Es el de Plot Proposition, en el que lo que están regalando son estas estructuras que simulan un coche, ¿de acuerdo? Consiguen que las empresas que se anuncian en las estructuras, a cambio de la publicidad, financien la construcción de la estructura. O sea, UPS ha puesto la pasta para hacer 100 estructuras como estas. Y son como tiendas de campaña que están utilizando ahora en Alemania y en países en los que se prohíbe que los mendigos o gente sin techo acampen la calle. Entonces, utilizan el volumen a través de estas supuestas fundas para tapar coches en zonas en las que se puede aparcar sin el establecimiento regulado. generan como esa tienda de campaña falsa en la que la persona o la persona sin hogar que quiera pues puede colocarla en la calle sin problemas, sin supuestos problemas legales. ¿Qué os parece? Es guapísima. Es súper loco. Vale, súper loco. A ver qué está escribiendo. ¿Y el tío actúa en Detroit? ¿Está solo en Detroit o ha hecho ese momento? Por todo el mundo. Lo primero es de Detroit, pero esta de Plot Position está en Alemania y las otras, lo de Parasite me parece que estaban en Nueva York o donde vaya apareciendo. El siguiente... Ah, vale, vale. Están aquí ya las siguientes. El siguiente es Renzo Martins. Y eso, os quería enseñar esta instalación. Me parece bastante loca. Bueno, que es una pieza de su proyecto Enjoy the Puberty, ¿de acuerdo? Que Renzo Martins también colabora en varias cosas con Michael Rakovic en relación a la pobreza y a los sin hogares. Y, bueno, en la web aquí, en esta web, os las pondré todas en la plataforma, pero bueno, por si los que queráis ahora... Está escribiendo Dani, pero no les dicen nada a los que están dentro con el hecho de acampar allí, por mucho que se vea el coche. No sé, no aparece nada... O sea, en la web no aparece nada respecto a ese problema. Lo que sí aparece como un texto en la parte de Parasite, en la parte de los inflables, porque en Nueva York sí que está permitido el acampar en la calle en invierno a los sin techo o a personas sin hogar. Entonces, ahí sí que hacen como un comentario. Pero en la otra parte, lo de los coches, no ponen nada. Ok. Ok, ok, Dani. Vale. Pues, ya me... Joder, tengo un lío. ¿Qué es eso, Martins? Veros el vídeo porque mola bastante la web que acabo de mandar, en el que acabo de poner en el chat, que es un tráiler del proyecto, que también estoy intentando conseguir el proyecto entero, pero bueno, me lo compraré porque son 15 dólares. Y, bueno, me ha molado bastante. Entonces, he hecho unas capturas de pantalla del tráiler, de acuerdo, en las que la instalación de este proyecto es... viaja a un pueblo del Congo, me parece. Él lleva una serie de... Bueno, empieza a instalar... Mola mucho el vídeo porque la gente alucina. Empieza a instalar una serie de... Joder, ¿cómo se dice alojes? De neones. De neones. En ese bambú, generando la frase enjoy the puberty, ¿vale? Y hace una macro fiesta en el pueblo con... Bueno, pues con música del pueblo, o sea, con música de la zona. Toda la gente... El vídeo es una locura. O sea, todos de fiesta alrededor de la pieza visual de disfrutar de vuestra pobreza, ¿vale? Y sobre el vídeo les va preguntando... Genera como un cuadro de diálogo también, una zona de diálogo en la que la gente... O sea, todos los asistentes a la fiesta, junto con los cooperantes internacionales que están en el pueblo, hablan en referencia a su percepción de la pobreza, la percepción que tiene la gente del pueblo del concepto de riqueza en el primer mundo y de los conceptos que ellos creen respecto a la gestión de recursos que se podría hacer por parte de los países ricos para ayudar a los países pobres. Entonces, todo alrededor de la fiesta que se genera con la inauguración de la pieza de Enjoy the Puberty en la plaza del pueblo. Que es una locura. El vídeo mola muchísimo. Y creo que la pieza también es bastante espectacular. ¿Qué os parece? Yo esto lo conocía. Que no sabes hasta qué punto es esta cachón de alma, ¿no? Sí, a mí me da un poco mal rollo también, no me... O sea, es... Cuando empieza el vídeo y cuando... La parte de lo que yo conozco de las conversaciones y todo, no hay parte de cachondeo. O sea, luego te puede gustar más o menos cómo utiliza ese concepto del neón la fiesta, pero él al principio genera como... Yo creo que esa doble... O sea, esa sensación que puede tener la gente del pueblo de que los cooperantes y... Muchos de los cooperantes o los países del primer mundo se cachondean de... O las empresas que hay internacionales en la zona se cachondean de ellos. Pero cuando generan como la pizarra de diálogo en la que empiezan a... Todo el mundo puede hablar y empiezan a analizar y hablar sobre su percepción de la pobreza y de la felicidad. Es una pieza bastante guapa en la que creo... O sea, desde lo que he visto que no hay falta de respeto, ¿eh? Pero es que creo que... Un vídeo de Vice que... Un vídeo de Vice que... Yo le vi un vídeo de Vice que intentaban hacer como de cachondeo todo y tal. Entonces, no sé, lo mismo es el rollo Vice que le dan a todo. Sí, lo mismo le han dado como el toque. Le he dado Watch Online, pero... Ah, bueno. 30 dólares está con lo de Vimeo, de que tienes que comprar... 30 dólares por verlo. O sea que... Que necesitamos algo en piratilla. Esto lo había seleccionado, pero bueno, si queréis lo vemos. Lo había seleccionado por si se conectaba Tere, que es un proyecto de Stefano Buarri, que es un arquitecto italiano. Que lleva años investigando... Es que no me acuerdo ahora del año. Lleva años investigando el naufragio de un barco patera con 283 inmigrantes en Malta en 1996. Y bueno, pues ha conseguido a través de una serie de fundaciones y de fundaciones privadas y de ayudas alquilar un robot submarino con el que encontrar... O sea, han encontrado las primeras pruebas de restos tanto del barco como de ropa y de objetos del barco hundido. Porque la versión oficial es que ese barco no existía. O sea, se dice que se hundió, pero al final la Marina y el gobierno italiano dijeron que no, que realmente había sido una falsa alarma y que era una mentira. Y que ese barco no existía y nunca salió desde el lugar de origen. Y bueno, es bastante guapo como el uso de... O sea, de la herramienta y de un dron submarino para demostrar el hundimiento del barco es bastante guapo. ¿Vale? Como pieza rápida. Ahora, la siguiente es Úrsula Vieman, que no sé si la conocíais o no. ¿La conocíais? No. Pues... Brutal. O sea, una locura todo lo que hace como artista. Es una mujer que como artista es brutal. Hoy os voy a enseñar como dos piezas, una de artista y otra de... Joder. Estoy ahora... Bueno. De curator. Comisaria. De comisaria. Gracias, hermano. Y como comisaria, es que aparece aquí curator y digo, joder. Es artista y comisaria. Aquí en la web, su web es geobodies.org. También os la subiré. También la voy a dejar ahora en el chat también para los que queráis. La mayoría de sus proyectos como artista acaban generando una web propia por cada proyecto porque colabora con muchísima peña. Es una relación entre la migración causada por los conflictos bélicos y por problemas medioambientales generados por conflictos territoriales. Entonces, suelen ser proyectos bastante complejos. Es una tía que colabora en todos sus proyectos con otros profesionales relacionados con la arquitectura, derecho, biología, forense. Es como brutal. O sea, hace unos equipos de la hostia para desarrollar los proyectos. Vale, entonces os he seleccionado dos de los que a mí más me molan. Y bueno, uno que es un referente para el proyecto de Color Mountain bastante tremendo. Entonces, casi todo lo que estamos viendo hoy muchos son piezas de vídeo. Como no podemos poner los vídeos para... O sea, porque si comparto la pantalla con el vídeo va muy lento. He hecho capturas de las pantallas y luego en la plataforma o a través de las webs podéis ver los vídeos. ¿Vale? Entonces, en el proyecto de Forest Law... A ver que no... Vale, en Amazonia, Ecuador... Que siempre me lío con... Mira, lo voy a poner así para que veáis como las capturas de pantalla. En el proyecto de Forest Law empieza buscando y entrevistando a tribus de la Amazona ecuatoriana que han tenido que huir de sus pueblos y de las zonas en las que vivían las tribus desde hace miles de años debido o bien a la presión y amenazas de multinacionales o de mafias relacionadas con multinacionales relacionadas con la madera y con la implantación de agricultura transgénica en zonas en las que ha habido TALA o bien por problemas relacionados con guerrillas o con grupos paramilitares pero siempre con la connotación de que haya empresas de gestión de madera detrás de todas esas causas que generan el proceso migratorio. Entonces, en este proyecto y en todos sus proyectos, ella empieza con el planteamiento inicial del desarrollo de esta idea de conseguir entrevistar o conseguir información de mano de las tribus que han tenido que huir y una vez consigue los primeros bloques de información empieza a trabajar con forenses, biólogos, abogados, expolíticos, analistas militares o sea, con equipos de profesionales de la hostia para generar una estructura en la que a través de un proyecto artístico se consiga movilizar un proyecto legal para proteger esas zonas de bosques de las que tribus autóctonas han tenido que huir por presiones de grandes multinacionales para que esas multinacionales no puedan acceder a esos territorios. Entonces, de ahí un poco la idea del manual que hemos visto antes de la ONG sobre la construcción de letrinas el proyecto os tenéis que meter en las webs y tenéis que verlo porque podríamos dedicarle 3 o 4 clases solo a este proyecto lo he resumido más o menos, o sea, lo mejor que he podido lo que es básicamente. Entonces, lo interesante es cómo transforma su proyecto de documental inicial en el que entrevista a los indígenas que han tenido que huir a estas zonas, cómo lo transforma en una excusa, que así es como un círculo redondo de todas las cosas que hemos hablado hoy en clase, para llevar esa idea de proyecto a un museo y que a través de la concienciación y el uso de esa pieza y de esa información en un museo generar junto con una serie de profesionales una estrategia que haga que la situación de las personas con las que se inicia esa pieza pueda cambiar. Es brutal. Para mí es como, bueno, toda la parte del vertedero, todo lo que hemos hecho, siempre ha sido bajo la influencia de este proyecto y bajo, o sea, con todos los textos y toda la forma de currar de Úsula porque es como salvaje. Entonces, bueno, pues es una tía que curra muchísimo. De hecho, desde el 99 gestiona un proyecto por año. Creo que es una locura, o sea, una locura total. Con su texto, o sea, con su libro, exposición y sobre todo con la justificación de objetivos conseguidos. Y bueno, pues no sé, molaría como conocerla y imitar la clase para que contase la historia, pero bueno. Y os parece como, o sea, hacer pedonto todo lo que hemos hablado durante casi todo el curso respecto a lo que debería de tener un proyecto para ser guapísimo a nivel visual como a nivel ético. Y ahí no digo nada. Es que ibas a decir, Lua, perdón. No, no, que te voy a preguntar si en la web estaba justamente lo que acabas de decir, los objetivos. Sí, en la parte de libros y textos están tanto los libros como textos y PDFs con los objetivos que consiguen. Claro, o sea, que ella tiene seguimiento de todo, no solo de lo que pasa con su proyecto y cómo su proyecto posiblemente cambiaría la vida de las personas, pero también con el cambio de la vida de las personas, ¿no? Sí, no, claro. Esta tía tendrá un equipo de la hostia. Es increíble. Es una institución ella misma. Os iba a enseñar otro proyecto, pero lo vemos otro día. O sea, otro proyecto suyo porque no hay tiempo y quiero acabar con las dos últimas autoras que son también brutales. Esta, bueno, como os he dicho también, os lo pongo por si acaso, pero bueno, que estará en la plataforma. Esta es Leonie van Brummeledahan, una artista holandesa. Ya, se podía ver, esto es lo que os decía, que la he encontrado hoy y mirad qué web es como... Claro, apúntalo, apúntalo a Mar. Gracias. Es como imposible que a nivel internacional nadie se quede con tu web. Y es una tía con un curro, joder, salvaje, no entiendo, hay cosas que no entiendo. Pero bueno, debe ser que estaba centrada en el curro y lo de la web la dio un poco igual. Este proyecto lo vi en Holanda y me flipó, que es Monument of Sugar. He hecho capturas de pantalla de la web porque las imágenes no se podían descargar y se veían como muy pequeñitas. Ah, bueno, mira, ha ido un Load ahí, vaya. Pero bueno, da igual. Eso es buenísimo. Ya, más o menos. Ah, mira. Mira, está ahí un Load. Tiene un link al torre. No me acuerdo. Esperad, que es que con tanta... Ahora me he perdido y no me acuerdo de qué ciudad es en la que empieza. Vale, en Nigeria. Lo de aquí, bueno, lo había descargado también por si acaso, como no lo había encontrado, si acaso fallaba la web o lo que sea. Entonces, Usul hace un proyecto de antropología forense sobre el genocidio y el desplazamiento, genocidio, presión y posterior desplazamiento de millones de personas de Nigeria, a raíz de las plantaciones intensivas de caña de azúcar por parte de multinacionales europeas, sobre todo holandesas. ¿De acuerdo? Entonces, hace, genera esta pieza que sí que la mete en museos, que bueno, a mí me moló bastante la parte de esa investigación política y económica y luego cómo transforma de forma visual la influencia y las consecuencias de todo ese expolio y toda esa violencia en volúmenes, ¿no? Entonces, no me acuerdo ahora porque sí que me acuerdo que en la exposición estaba, pero ahora en la web no he encontrado. Ella genera estas esculturas de azúcar, ¿de acuerdo? Y cada escultura, cada peso que tiene la escultura, hace referencia al número de un ciudadano nigeriano o nigeriana que haya fallecido en referencia, o sea, en relación a guerras o a desplazamientos relacionados con la industria del azúcar. Es como muy guapo que estás viendo como volúmenes de azúcar y ese volumen de azúcar hace referencia a personas muertas por la plantación de la caña de azúcar por parte de empresas multinacionales europeas, ¿de acuerdo? Entonces, viaja a Nigeria y con la pasta que tiene para generar esta exposición, crea una fundación en la que son personas sin trabajo nigerianas las que empiezan a trabajar para la fundación del azúcar para darles trabajo para crear esta obra. Bueno, me parecía dentro de arte, política e introducción de un objeto dentro de... Esa transformación en objetos y la introducción de ese arte en el museo me parecía súper interesante. ¿Qué os parece? A mí me pareció gracioso porque cuando empezaste a hablar pensaba que trataba de... porque dijiste el desplazamiento de gente de África, yo pensaba que trataba de la esclavitud, de la... justamente de la caña de azúcar en Sudamérica, de los africanos que fueron llevados a Sudamérica en el siglo XVI, XVII. Y no, o sea, habla de una cosa mucho más contemporánea, pero es interesante ver que el mismo elemento, azúcar, tal vez fue uno de los elementos que más ha destrozado la cultura africana y los pueblos africanos a lo largo de siglos y siglos y siglos de historia, ¿no? Ella no habla nada de eso, ¿no? Ella trata del tema Nigeria contemporánea. Sí, Nigeria. Pero está guay, es interesante también pensar en cómo es mucho más global el tema, ¿no? Mucho más que solo eso. Está guay. Molaba mucho el olor del azúcar, todo, o sea, la instalación era muy guapa. El azúcar es una droga de la hostia, tío. Es impresionante cómo... Y lo meten ahí en toda la alimentación del niño, en nuestra alimentación, en todo. O sea, te fijas, todo, todo, todo tiene azúcar, absolutamente todo. El pan, o sea, todo, da igual. Y de ahí nos están drogando. Droja. Droja, pues venga, la segunda. Ya la última artista del día y ahora ya hablamos. Entonces, hasta mola mucho, sí. Anauana Jaloba. Anaúba. Artista africana, que mola también. Tenía que haber una representante del continente, joder, que luego es súper complicado. Bueno, arte, política, museo y pieza también multimedia. O sea, pieza en la que... Bueno, pieza multimedia. The Greater GH, el gran mercado de anuncios del G8. ¿De acuerdo? Esta pieza la conocía, o sea, no la vi porque es... O sea, yo nunca la he visto, que además es del 2009, pero es bastante guapa la interacción. O sea, la instalación. El G8 se reúne, hace una reunión con el G8 panafricano en el 2009. Y ella genera esta pieza en la que, en este stand, o sea, con un poco una crítica de la construcción de los stands de la feria del propio G8. O sea, criticando un poco el gasto de infraestructura para la cobertura mediática de esa reunión en África, cuando ese dinero se podría gastar en otras muchas cosas que realmente harán mucha más falta en África. Y ella genera este stand con palés reciclados en el que pone como estas cajas y genera como productos falsos, o sea, productos de consumo falsos. Uno por cada miembro integrante del G8 y cada producto falso es un producto falso que intenta concienciar sobre el producto principal de cada país formante del G8, o la empresa que hay detrás del producto de consumo principal de cada país del G8, que está detrás de un proceso de explotación de los recursos del continente africano. ¿Lo he explicado bien? Sí. Bueno, te hemos entendido. Más o menos. Entonces, azúcar, por ejemplo. Pues el primero, imaginaos que es como un anuncio falso de una empresa azucarera falsa y cuando levantas la caja suena un audio ficticio con una pieza de publicidad sonora sobre esa empresa azucarera y cuando acaba ese anuncio hay como un audio con los datos reales del daño que hace la empresa azucarera al continente africano. Así, ocho productos cada uno siendo el producto principal de los países principales del G8. O sea, el producto principal de empresas nacionalizadas en los países del G8. La pieza es bastante guapa, lo que pasa es que no he encontrado el vídeo. Pero bueno, también mola que investiguéis. Y hasta aquí hoy. ¿Qué os parece? Conversation. Pues a mí me resulta difícil trasladarlo a mi realidad, a mi trabajo, a las cosas que hago, pero me interesa mucho. Lo que te decía antes del tema del manual para que alguien en el futuro siga los pasos que empecé a dar y de alguna manera esto cambia en la realidad. Es súper, súper interesante. ¿Qué, pero qué es lo que te parece difícil? No, 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 o sea, meterlo dentro de un, yo mi dinámica de trabajo es una dinámica aún muy, muy, que está muy metida en producir fotografías. Y entonces yo, o sea, salir de eso hacia, por ejemplo, el vídeo a mí me cuesta. Y es a dónde voy, quiero trabajar eso. Si ya meterlo en una dinámica de crear una instalación o crear un objeto o crear un manual o algo que el público pueda acceder y pueda tocar y pueda manipular. Me interesa muchísimo y me gustaría aprender a hacerlo, me gustaría, no sé. Bueno, pero todo es, al final siempre, o sea, estás pensando ahora mismo en dar una aplicación distinta a un producto visual, o sea, un objeto visual que tú ya has conseguido, que es la fotografía. Quizá se trata de, mira, sos de Office, ahí estamos, en cuanto estemos acabando lo propondremos. Que quizá, también lo he dejado pasar un poco lo de Office por eso, por dar un montón de ideas para que quizá se trata de pensar un objeto, o sea, pensar en que lo que vas a hacer es un objeto, no fotos, y trabajar sobre ese objeto como el estanque que acabamos de ver ahora. Sí, sí, de ver. Sí, 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 ego. Se puede aplicar muchas veces o traducir un proceso fotográfico a eso, es muy complicado y podría ser una chapuza. Hay que pensar simplemente en una instalación, lo de The Office, esa era como mi excusa un poco para dejar de hacer fotos y que probéis otra cosa, pero a modo de juego, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando y lo que ha repetido el mundo un montón de veces, ¿no? O sea, esa parte de divertirnos, me está diciendo, Dani, todo esto es una queja pero no es un trabajo fotográfico. Es visual, ¿no? Que es un poco la trampa del nombre del curso, o sea, el periodismo visual en el que no todo tiene que ser fotografía o una imagen. Claro, todo lo que veas, puedas percibir con los ojos es visual, ¿no? Y el volumen, ¿no? Entonces, creo que es un ejercicio interesante porque pensando en un objeto como el estanque, por ejemplo, se trabaja con los conceptos. Y cuando trabajas con los conceptos de esa forma, luego es mejorar el concepto en las imágenes, es mucho más fácil. Y es... Hasta el título del curso es capcioso, Olmo. Es así. Es una trampa. Sí, 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 nos te has puesto tú en una trampa, macho. Que vamos a terminar, que ninguno va a hacer ninguna fotografía más. Vamos a hacer formas, todos desnudos y tal. Yo creo que no genera como esa sensación, ¿no? No, tío, no te preocupes, que es broma. No es broma, momento de risas. No sé, yo es que creo que todo lo que fotografiemos, por mucho que fotografiemos, o sea, hemos pasado la época en la que teníamos que conocer las cosas. Ya se conoce todo, es que sabemos todo, hasta... No sé, ayer vi lo de que, no sé qué, la CIA había desbloqueado un documento que decía que la guerra de Irak, los motivos de la guerra de Irak eran totalmente falsos. Y no pasa nada, es como, sabemos que todo es mentira, que estamos manipulados, que estamos tal. Entonces ya no es, ya no falta contarlos, ya lo sabemos. Y con imágenes lo estás contando, la cosa es cómo hacer para que sirva de algo, o sea, que genera acción, ¿no? Y las imágenes, yo es que tengo dudas de que genera acción. No, yo creo que no. ¿Qué te van a cambiar si ya lo has visto tú, no? Yo creo que lo, o sea, la experiencia, aunque sea una cuestión de segundos, es lo único que hace que se plante como la semilla de una idea nueva. O sea, al final, toda esa cantidad de estímulos visuales que percibimos al día son ruidos. Entonces, ese ruido ha hecho que no le demos importancia a la forma en la que percibimos las cosas. Y al final, volver a algo experiencial y fisiológico es como el proceso más lógico, ¿no? Porque tampoco hay muchos más procesos. O meter ideas dentro de la cabeza de la gente a través de alguna movida, o volver a, desde mi punto de vista, claro que... Sí, pero es que sensaciones... También puedes llegar a conocer todas las sensaciones, pero... Es una forma más de contemplar, lo único que la vives más, ¿vale? Pero si el objetivo inicial de un fotoperiodista, que estamos hablando del siglo pasado, a lo mejor, era cambiar las cosas, o mejorarlas, o yo qué sé, o... O sea, ¿qué papel tiene ahora eso? Es que no tiene ninguno, ¿no? Y la fotografía, pues... No sé, yo el otro día, viendo a Teresa, que todas las movidas que está haciendo y tal, y la salida que tiene al final es que vaya, sirva de prueba en un juicio... O sea, la fotografía es una cosa súper accesoria ahí, que bueno, que porque tiene la grabación y tiene más cosas, pero... Bueno, por eso hablamos del concepto de activismo visual, que quizá ese es... Vamos, a mí me parece un objetivo, o sea, que lo hable y muy bello para nuestras vidas. El luchar por cambiar ese rol del periodismo visual hacia el activismo visual, que hacia que, pues como en el curro de Úrsula, en el de Forest Law, en el que cada cosa que hagamos relacionada con el arte, nos exijamos un objetivo tangible desde el punto de vista social, y que tenga una conclusión. Pues yo es que estoy en plan... El mejor objetivo es, ahora mismo, desacreditar el fotoperiodismo. Porque tiene un nivel de importancia y de sacri... Como rollo sagrado ahí, que es todo mentira. Es como poner una televisión y decir, no, la televisión es intocable porque es necesaria y tal. Yo he pensado como tú toda la vida, o sea, de hecho, habría montado... Pero yo siempre lo pienso, siempre digo que yo hubiese sido peor que Stalin. O sea, si me eligiesen presidente de la República, no sé si Stalin fue como en el primer mes 2 millones, yo sería 7 o 8 millones, o sea, desaparecería muchísima gente. Pero de repente... Esto va a dar a dar, ¿no? Bueno, esto ya está grabado, no, da igual. Pero luego, gracias a trabajos, al contacto con organizaciones como la de Úrsula, y con lo de Geogodis, y con Peña Aparecida, me he dado cuenta que al final toda la energía que pierdes, o que perdía, o que podemos perder en desacreditar a esos periodistas, esa energía que no enfocamos hacia conseguir un objetivo en un proyecto que ayude a 3 personas, o a 5 personas, o a un pueblo. En el proyecto ese de Forest Lao, al final consiguen cerrar una zona de un bosque que iban a talar y hacerlo, no sé qué, de la UNESCO, que no se puede talar, y vuelven a repoblar un pueblo indígena, que me parece que son 60 personas. O sea, no ha cambiado el mundo, pero en vez de desacreditar a auténticos hijos de puta, ha enfocado su energía en ayudar a otras personas. Y desde el punto de vista de la desacreditación, creo que es más efectivo, porque en un lado tienes todo el periodismo en el que sí ves fotos, pero no se consigue nada, y de repente hay gente que... No, no, mira, están haciendo otra cosa y... Y joder, que están consiguiendo un objetivo. O sea, yo creo que un problemón brutal es que por muchas energías que tú gastes en hacer determinadas cosas, como al margen de la estructura imperante y tal, esa estructura sigue haciéndolas en otra dirección. De verdad, es como en política, o sea, ¿quién está ahora ganando elecciones y tal? Ha salido en televisión millones de veces, como la televisión sigue siendo la influencia, o los medios impresos, hijo, por favor. O el interés de premios y de medios, por ejemplo, premios Luis Baltoeña, o el mismo World Press, o sea, todo eso les interesa... Luis Baltoeña, por ejemplo, yo estuve currando... Bueno, tengo una colega que estuvo de seleccionadora, y las fotos, yo vi todas las fotos, todas las fotos que se presentaron, y eran todas, todas, 100%, periodismo de estos, me voy a un desahucio, hago el desahucio, me marcho a la redacción, me marcho a casa, y la foto que ganó, que era de los chicos en la valla con el campo de golf, no sé si la visteis, salió en todos los medios. Es la foto más facilona y más consumible del mundo, ¿no? Y al final, eso es lo que sigue interesando, y eso es lo que se publicó por todos los lados, ¿no? Yo la verdad es que pienso lo siguiente, pienso que hemos mamado todos de este fotoperiodismo y hemos aprendido mucho de él. Yo creo que esta sensación que tenemos de que tenemos que hacer algo con nuestras fotos viene a raíz de que hemos hecho este fotoperiodismo, hemos aprendido de él y hemos participado de él, ¿no? Yo creo que de alguna manera fue necesario y es necesario que exista, pero también es más necesario que haya visibilidad y haya más, no sé, más movida entre los que queremos hacer algo distinto. El caso es que es complicado, ¿no? Porque hace falta pasta, hace falta muchas cosas, porque la ética que nosotros estamos creando dentro de nuestros cerebros, nuestros corazones, es muy fuerte, ¿no? Y queremos que muchas cosas sucedan, ¿no? No queremos simplemente hacer fotografías, eso es lo que quiero decir. Que si fuera así, nos metíamos en los premios y los ganaríamos y ya está, pero no, queremos realmente hacer como Úrsula, que hace cosas y las demuestra encima, o sea, tiene objetivos conseguidos y ahí está en su web. Eso me parece increíble. Ojalá pudiera hacerlo, ¿sabes? Yo realmente quiero luchar por eso. Es activista, ¿no? Claro. Sí, no, sí, ese concepto yo creo que ya lo tenemos claro y es que bueno. Yo, es que para mí, para mí es periodismo, porque para mí el periodista debería ser activista, pero claro, para mí, para los tarifanes y para la otra mucha gente, ¿no? Pero bueno, yo creo que puede ser una cuestión de equilibrio, o sea, presionar para que cambie esa influencia del sistema a la vez que se generan proyectos que demuestren que hay una alternativa. Claro. O sea, la mejor forma de darles una patada en la boca es con una alternativa. Claro, y luchar por un cambio de paradigma, porque es eso, o sea, no sé, no creo yo. Claro. Pues la alternativa ya está ahí, o sea, si hemos visto un montón de trabajo, la alternativa ya está funcionando, ya están haciéndose cosas, pero no llega al gran público, no tiene una eficacia como la tiene cualquier, yo qué sé, pues un periodista que... Cualquier Wordpress o cualquier premio gordo de estos de fotoperiodismo clásico. Bueno, pero lo que estamos haciendo aquí ya es una alternativa. Ahora todo... Claro, pero mientras tanto sigue ahí la otra. Entonces, me parece que cuanto menos, cuanto más energía le quitemos a la otra estructura enorme que consigue toda la tensión y todo el efecto en la masa, o sea, más eficaz será lo que hagamos. Es como, no sé. O sea, no sé si desacreditaré la palabra, pero señalar las fallas que tienen o que la gente vea que no, que es una farsa y que tal, pues me parece muy necesario. Aparte de seguir haciendo cosas, ¿no? Os recomiendo... Os recomiendo... Está bien más... ¿Habéis visto esta película? No. Está en vivo. Bueno, es un peliculón. Un peliculón de... Es la española. Ando. A ver, ¿qué es que está diciendo? Eso se... Yo en relación a arte político me interesa saber en qué militan, porque hay mucho de arte pseudopolítico hecho por fachas, igual que entre los fotoperiodistas. Claro, eso también... Esa parte también del currículum y de los proyectos es súper importante. Están vivos. Os recomiendo que veáis esta peli. Está en... Los que utilicéis... O sea, está en el popcorn, está en muchos sitios. ¿Utilizáis todo el popcorn? No. No. De torre. Pues... Es que no tiene subtítulos, ¿no? No tenía subtítulos. Sí, sí, tiene subtítulos. O lo omita, sí. Pues esta página, Lua, para los que no lo utilicéis. Popcorntime.io te descargas el programa y hay películas infinitas. Ahí están vivos. Pero... ¿Rolle streaming, no? ¿Cómo es? Sí, streaming. Vale, bueno. Sí, pero sin anuncio, sin movidas, sin nada. Entonces, bueno... Otro día hablamos del argumento de la peli, de la historia, pero... Al final, un poco lo que necesitan es romper esa estructura y al final acaban poniendo... O sea, hay que ir a destruir la sede de la tele. O sea, van a poner una bomba en el este de Telecinco. O sea, estamos hablando de que se reúnen y hablan de ¡Hostia, cómo rompemos el mismo sistema por extraterrestres, pero el mismo sistema. Es muy guapo. Y lo que se plantean es que es un cambio que necesita... O sea, que para ese cambio es tan radical que... Y son tan pocos que para avanzar en esa presión al final se van a la sede de Telecinco y dinamitan todas las antenas parabólicas, toda la movida para que Telecinco no pueda transmitir. Y en ese periodo de tiempo en el que Telecinco tarde en volver a hacerse con el control de la... de la emisión, ellos con sus emisoras piratas hablar... O sea, transmitir información sobre la resistencia. Hay un punto en el que mientras no destruyamos ese canal, luchar contra ellos con el... Sí, tío, pero no es el canal. El canal es la salida. El problema es que desde el cole, desde pequeñitos, les están enseñando a ver los dibujos, el clan y la Peppa Pig. Les están incutiendo en su cabecita que si el niño... para que el niño esté tranquilo hay que ponerle la tele. Y si tú pones Telecinco precisamente, si pones las noticias de Telecinco, solo ves sucesos. Solo sucesos. Y estás en el modo estoy viendo noticias, o sea, tengo que estar atento, concentrado, porque esto te... esto te enseñaron desde pequeño que estás delante de esta caja de tontos, mirando y muy concentrado. Y te están metiendo información importante que es absolutamente... o sea, es violencia encima de violencia, es agresividad, es mierda, es cosas incluso inútiles, porque no... no sé, o sea, de una manera que parece que te robotizan, o sea, es así. Pero porque eso viene... o sea, el destrozar las parabólicas de Telecinco no es... no es... no es... o sea, sería inútil porque tú estarías transmitiendo la resistencia y la gente estaría diciendo pero hay mi telenovela, coño, que me la han quitado. Bueno... Es así. No, o sea, habría gente que sí, pero eso es lo que mola, o sea, por eso es un reto, porque no se trata de obligar a nadie, o sea, de hecho, por eso las cosas están como están, o sea, no se puede obligar a nadie, sino que hay que utilizar como... o sea, ese engaño, hay que hacer que la gente preste atención a lo que tú le quieres contar aun cuando no tiene ningún interés en prestar atención. Tenemos que hacer un reality, un reality de periodistas, un gran hermano de periodistas. yendo con pasamontañas a linchar a... al espotorno y a la estrada y a todo eso. Un reality, en YouTube, de verdad, yo eso se lo he dicho a Fosimo a veces, tío, tenéis que hacer un canal de YouTube de la escuela y poner ahí... pero es que no lo van a hacer, pero de verdad, un canal de YouTube de movidas de estas, tío, de chorradas, pero que en fondo están metiendo ahí, ¿sabes? y esa gente empezó... la tuerca y todo esto va por ahí, ¿no? Empezaron haciendo un canal de YouTube, un programa de Internet, luego el público le metieron y ahora son tertulianos todos, pero han conseguido acceso replicando la... pues lo que utiliza la estructura general, ¿sabes? Hay... hay novedades, pero... hay novedades, pero el Sosei y yo no podemos contárosla todavía, pero cuando os la conozco, va a ser... O sea, ¿haces el highlight? No, mira, hay novedades, pero no os podemos decir, sobre todo porque estamos grabando. Utilizando ya el... Técnica televisiva, tío, muy bien, fenomenal. Les pasaremos un taser, un taser, ¿no? Sosei un minuto, dentro de unos días. ¿Qué vais a hacer? Un... 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 Ahora que ven. Ahora que ven. Un... Un... Bueno, chicos, pues nada, si veis una parabólica por ahí, reventadla. Vale, a patadas. Dinamita y gasolina, que es más barato. Madre mía, madre mía. Venga, chicos, hablamos esta semana y nos vemos el lunes que viene. Un beso muy fuerte. Un besito. Un besito. Chao, chao. 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 Gracias.